Yo llegaré sobre las cuatro y media, tú traes café, yo llevo la merienda No puedo más con toda esta mierda, yo bailaré de apatando la mesa Herenda trae jamón, fernando la cerveza, si todo sale bien, esto será una fiesta El fin empieza ya, me voy a borrachar, con todos los temazos que sonarán Ponte la merienda, no te eches la siesta, sácate la radio, busca la frecuencia Ponte la merienda, no te eches la siesta, sácate la radio, busca la frecuencia Elena trae jamón, fernando la cerveza, si todo sale bien, esto será una fiesta El fin empieza ya, me voy a borrachar, con todos los temazos que sonarán Ponte la merienda, no te eches la siesta, sácate la radio, busca la frecuencia Ponte la merienda, no te eches la siesta, sácate la radio, busca la frecuencia